Bueno, el siguiente grupo de estudiantes es el grupo que viene del CEU, con el profesor Rubén Picado. O sea, que podéis, os doy el turno a vosotros. Mientras tanto, es que quiero recordar que, porque algunas personas sé que habéis llegado esta mañana, os incorporáis y recordar, porque no va a venir la sesión de debate, que todo esto está siendo grabado y emitido a través del canal de la UPM. Entonces, lo digo que tenéis que, sobre todo porque el debate es espontáneo y en directo, tengáis en cuenta que, al ser grabado, contamos con vuestra autorización y, si no, tenéis o bien que callaros o bien que decir que luego corten el trozo que habéis intervenido o algo así. Y también recordar que estamos recogiendo, aunque tenemos las firmas digitalizadas de la autorización de los profesores para la emisión y grabación de esto, pero también las estamos recogiendo que nos las solicitan en papel. ¿De acuerdo? Entonces, todos, por favor, los profesores, aseguraros que antes o después de vuestra intervención habéis firmado este papel. Bueno, pues bienvenidos. Seguimos con la sesión. Bueno, buenos días. Soy María José de Blas, que junto a Rubén Picado, coordinadora del taller transversal de la Universidad San Pablo CEU. Bueno, primero nada, dar las gracias a Andrés y a María Jesús por esta invitación y poder estar aquí con vosotros. El año pasado, tras muchos años de docencia separados, Rubén y yo, pues la verdad es que la Universidad CEU pues confió en un formato y pudimos dar clase juntos, que era lo único que no hacíamos juntos. Y, bueno, es que estamos contentos cómo funcionó este formato y os lo vamos un poco brevemente a comentar. Somos ocho profesores organizados, de manera que cada dos profesores llevamos un grupo de alumnos de alrededor de 30 a 40 alumnos. Organizados, nos llamamos TT2, que viene a ser los alumnos de segundo curso. Estos P2, tal que nunca sabías que realmente a qué alumnos dabas clase. Bueno, pues el TT2 corresponde a alumnos del segundo curso, TT3 de tercero, cuarto y quinto, que el cuarto también es bilingüe. Este formato, al que llamamos transversal, implica que… Ay, se va a ver muy mal. Vamos a apagar la luz, por favor. No me he dado cuenta. Apagar la luz. No, al revés. Vale. Bueno, este formato, al agruparnos en un grupo, es decir, nos permite que estos alumnos estén dirigidos por dos profesores, pero la información es común, es decir, todos los enunciados, las interferencias, en las cuales ha habido bastantes, son comunes, son profesores de otras asignaturas y de otras disciplinas que han intervenido en el taller, tanto en conferencias como en talleres. Hemos organizado y se va a organizar siempre un taller vinculado a las maquetas, un taller vinculado al vídeo o formatos digitales y los viajes que van a ver y van a ser días de relación de los alumnos en las ubicaciones en las que vamos a trabajar. El tema es un tema común a todos los grupos que lo vertebra el año pasado fue orden vegetal. Siempre el cuatrimestre se organiza con dos ejercicios cortos y uno más largo. Dos ejercicios cortos que los decimos descontextualizados y un ejercicio largo contextualizado. Uno de ellos, siempre en el primer cuatrimestre, tiene que ver con la antropometría, con el conocimiento de su propio cuerpo con respecto al tema en general del curso. Ese ejercicio corto también con respecto al tema de una escala y que tiene que ver con la geometría de un objeto normalmente o de un elemento. Y después, el ejercicio contextualizado que el año pasado, en el primer cuatrimestre, fue en el Parque del Sureste de Madrid. Y en el segundo cuatrimestre, el ejercicio, uno más corto y otro más largo, fue en el Highline de Nueva York y en el Parque Botánico de Nueva York. Se plantea siempre a la terminación de los ejercicios un jury de todos los grupos y de todos los profesores. Y a final de cada cuatrimestre se ha hecho extensivo a toda la universidad, con gran esfuerzo, pero yo creo que ha funcionado estupendamente lo que llamamos el empapelado. Es decir, envolver toda la escuela con todos los ejercicios de todos los alumnos y de todos los 16 grupos de proyectos de la universidad. Y un jury público con un alumno por cada grupo. Esta era la exposición del taller transversal. Y comentar brevemente que es un taller que decimos físico, es decir, que es muy importante la asistencia porque se trabaja de una manera muy física, muy de correcciones, muy con el trabajo del alumno. Bueno, queda todavía parte de esta exposición en el vestíbulo de la universidad y estáis todos invitados a verla. Van a comentar, que yo creo que es lo importante, Sebastián, un alumno del TT2, de segundo curso. Pedro, del taller transversal 4. Y nos parecía interesante un fin de carrera porque pensábamos que es para el debate. El fin de carrera todavía, como comenzamos el año pasado, no está inmenso del todo en el taller, pero al ser un alumno tutelado por Rubén y por mí, nos parecía interesante ver todo ese abenico hasta llegar al PFC y que además tiene Dani, que tiene muchos de los objetivos que planteábamos en el taller. Bueno, soy Sebastián Bayo, ya me han presentado. Bueno, he preparado una pequeña presentación de dos vídeos que son un poco la síntesis de dos ejercicios del curso. El primero es sobre uno de los ejercicios cortos de introducción, de análisis de una encina. Después de un análisis, desarrollé una especie de patrón de papel que, plegándose, podía desarrollar la geometría de una encina. Bueno, y el segundo ejercicio es en el Parque del Sureste, el anunciado eran unos recorridos y unas piscinas. Así que, sin más, pongo los vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo me llamo Pedro Y vengo a mostrar el proceso de dos proyectos Que se integran dentro de este tema común Que es del orden vegetal Y bueno, antes de esos dos proyectos Lo primero era el perfil del alumno En el cual, con el mismo proceso de investigación O de indagación que voy a utilizar después Pues me propongo Un análisis espacial Un estudio espacial Utilizando como mecanismo La sección cinética Y la sección cinética variable en el espacio Tanto a nivel general Como haciendo un zoom de una parte Y la mano con el mismo mecanismo Posteriormente, pues con este mismo proceso Ya en el Parque del Sureste Que está ubicado entre Arganda Y Moratatajuña, San Martín de la Vega Con este mismo análisis Del territorio, del espacio existente Que es la sección Y centrándome en esta zona De la cuenca del Jarama y del Tajuña Busco la localización óptima Para desarrollar el proyecto Con este sistema Y buscando el agua como recurso fundamental Porque es un balneario Este es un vídeo Que puedo poner luego Y bueno Utilizo también en el mismo proceso Maquetas de análisis del territorio A diferentes escalas Y una vez ya elegido el sitio Pues analizando el sistema De flujo del agua Y funcionamiento del agua Con el mismo sistema Utilizado hasta ahora El mismo mecanismo De creación espacial Que es la sección cinética y variable Pues empiezo a estudiar Y a adaptarme a ese territorio Siempre ligado a lo que es el terreno Y a lo que es el programa Sigo con la investigación en Maquetas Buscando esa integración Tanto al exterior como al interior Adaptándome a lo existente Al contexto Y adaptándome al programa Y poco a poco voy configurando Una planta Que en ningún caso es definitiva Hasta que el ejercicio Pues por límite de tiempo Se acaba Y la investigación llega a un punto Pero que no es ningún resultado concreto Sino una fase más del proyecto Con este sistema De indagación De sobregeneración Del espacio Pues intento Desarrollar también El siguiente proyecto Que es el del Bronx Que en mi caso es un centro de investigación Y en este caso utilizo otro método Que es la localización de vacíos Y de espacios entre la vegetación A las dos escalas Porque este ejercicio Tenía como un segundo enunciado Que era macro y micro Por lo tanto Tanto a la escala general y global Como a la microescala Intentaré Desarrollarlo Con un mismo proceso Y esto a nivel general Pues era la localización De esos vacíos Entre la vegetación Vacíos Que no son planos Sino que tienen un volumen Que son tridimensionales Y por eso Lo relacioné Con esta generación celular Todo ello Pues Sigue con este proceso De investigación geométrica Tanto en planta Como en alzado Y todo relacionado también Con el orden vegetal Que es el tema del curso Y empiezan a aparecer Unos primeros modelos Bastante Bastante toscos Que es esa ocupación De los espacios Entre los árboles Y que tienen que ver Con estas geometrías Más o menos A un nivel inicial Empiezan a aparecer Pues modelos diferentes Y sigo investigando Y perfeccionando También esta Esta geometría La empiezan a relacionar A la misma vez Con la planta Y el alzado Y van a aparecer Las esferas Todo ello Lo intento ir relacionando Un poco Con el sistema Estructural Y esto Voy dando Pasos De lo macro A lo micro Intentando Ver como la estructura Puede estar generada Por células Inferiores Inferiores Cuya unión Entre ellas Pues tenga una relación O sea Que la unión De las partes Entre sí Este relacionada Con el todo Esto es Pues sigo Investigando Con modelos Y poco a poco Voy generando Voy desarrollando Lo que es El proyecto En sí Que tampoco Tiene un Un resultado final Voy Acercándome Y pensando En el micro En la célula Habitacional En este caso También intentándola Relacionar Con esa ocupación De los espacios Y esa geometría General Que desde un principio Había propuesto Y Sigo investigando Con el modelo A pequeña escala Y Llego a un punto Que continuará Bueno Yo voy a contar Mi fin de carrera Soy Daniel No se lee muy bien Daniel Pazo Bueno Tenía que hacer Un centro de artes escénicas En Lítica Eso está en Menorca Entonces Uy Perdón Vale Nada Una breve introducción A lo que es el lugar Todo el mundo conoce Menorca Ciudadela Aquí está Mahón Perdón Ciudadela es esta Esta es Mahón Y entonces Al lado de Al lado de Al lado de Ciudadela Hay unas pequeñas canteras Bueno No tan pequeñas realmente Y está muy cerca Son unas canteras de mares Tienen una zona construida Anteriormente O sea Bueno De construida Es un terreno plano Y entonces se excava Son Canteras abiertas Entonces en esta zona Son las canteras De esta acción Antigua Estación manual Es una zona laberíntica Y bueno Tiene Por la seguimentación Se ha ido Se ha ido Todas las semillas Han estado dentro Entonces Toda la vegetación Ha ido creciendo Y bueno Eso es de esta acción mecánica Abajo podemos ver La sección Son 35 metros La manual Son unos 15 En las zonas más profundas Entonces A la hora de Hacer un centro Arte escénicas En un sitio como este Que tiene ya Una identidad propia Lo que planteé fue Bueno Tras un análisis Bastante exhaustivo Del terreno Planteé Que el propio sitio Tenía que ser el protagonista Entonces Hacer una intervención mínima En la cual se pudiese O sea Convertir Las propias canteras En un edificio Era la idea Entonces Ese es el espacio Vacío que hay Las profundidades Los puntos más profundos Están por aquí Y luego La intervención era mínima Entonces Simplemente Como es muy escarpado El terreno Era necesario hacer Una serie de excavaciones Para que fuese Transitable Y algunos pequeños Forjados ligeros Para Para lo mismo Aquí se ve El tipo de sección Que hay Son secciones En las que Las paredes Se te vienen encima Es todo Muy abrupto Esto sería Un recorrido Si entras Por el sur Una serie De secciones Al terreno Entonces Se puede ver Como podrías moverte En sección Las alturas Que tienes Y bueno Es un pequeño esquema De análisis La idea entonces Es coger las canteras Directamente Y cubrirlas Que sigan siendo Una unidad Y que siga Que sea un espacio fluido Como lo es Antes de ninguna intervención Y permitir en ella La vida Como dentro De un edificio De manera que Simplemente Es cubrirlo Con esa Cubierta Técnica Que tiene Todo lo necesario Para Para permitir Que el edificio Funcione Aquí es la intervención Ya está Colonizado el espacio Desde el sur Es el acceso principal El acceso de estudiantes Y entonces Los usos Se van repartiendo Por todas Las canteras Dejando mucho Espacio libre Porque realmente Lo que quería Era que siguiese Viéndose la cantera O sea Puedes pasar Es un edificio público Y seguir entendiendo Cómo es el lugar Y cómo era antes Entonces Lo público Se queda Asociado a la biblioteca Al teatro Y a las exposiciones Que tiene Lo privado Tiene viviendas Tiene una piscina Porque tiene que ser Albrego juvenil En verano Y bueno Siempre va bien Y la zona intermedia Es la zona de aulas Y semiprivada Donde Se puede pasear También hay Comedor Hay Bueno Tiene Lo que pasa es que El programa es complejo Los accesos principales Los recorridos En línea es continua Esto está excavado En el suelo Entonces En línea es continua Se ven los recorridos superiores Estos recorridos Atraviesan Mediante una especie De túneles de cristal Para que se pueda ver Hacia el interior Atraviesan Como las pequeñas islas Que hay Entonces Por ejemplo Estás aquí a cota cero Vienes por aquí Aquí habría un salto Hasta cota menos dos Aquí continúas Entonces Ese salto se hace Mediante un Un pequeño Ponte ligero Entonces Permite que haya Una visión de las canteras Desde todas las zonas Y el corrido El recorrido interior Por la zona Pública Y semipública Para seguir Manteniéndolo Como es Que se siga viendo La esencia Que tenía Zonas verdes Por todas partes Tiene que ser Un espacio Casi como una especie De plaza Una pequeña ciudad Hay zonas cubiertas Zonas descubiertas Sardines internas Y exteriores Y una cubierta De 16.000 metros cuadrados Como es la que Está planteada Pues Lógicamente Tiene que recoger Aguas en un sitio Como Menorca Para riegos Por los jardines Estas son secciones Básicas De como Quedaría Entonces Se ve que es El terreno escarpado Como Se hacen Esas pequeñas forjadas No sé si se ve Bueno Es muy pequeñito Y Y como se va Adaptando Esa Esa Cubierta Descolgando Las cosas necesarias Para que Para que funcione Es Una planta Detallada De la cubierta En la que se ve Que tiene Diferentes materiales Es Necesario Para Los diferentes Usos Que tiene Debajo Y Los requerimientos Del programa Tenemos Los huecos Con jardines Zonas de vidrio Las Las canteras Están Picadas A mano Entonces Está rasgada La piedra De marés Está rasgada Por los picos Y tiene unas texturas Muy bonitas Entonces Es una pena Si tú cubres eso Se pierde toda la sombra Entonces Los vidrios Marcan Los caminos Principales A seguir Se ponen Estratégicamente Colocados Según Determinadas Paredes Que hay Que quería Resaltar Los paneles Móviles Permiten que Que la piscina Esté Al aire libre Y las aulas En verano Para poder Dar clases De baile O de canto Al aire libre También Fototérmicos Están cerca De las zonas Húmedas Y fotovoltaicos El resto De la cubierta Está compuesto Por unos parasoles Porque No quería Que esto Quedase oscuro Es decir Cubres las canteras Y se te queda Un espacio Oscuro Bueno La idea Es que no Entonces Estos parasoles Permiten que entre la luz En invierno Y el sol Perdón El sol en verano Y la luz en invierno Entonces Prácticamente La mayor parte De la cubierta Son estos parasoles Es un Bueno El estudio que hice En Menorca Para Para que funcionen Eso sería En invierno Y esto sería En verano El parasol Está compuesto Por dos conchas Una superior Y una inferior Entonces La superior Tiene una forma Similar A Bueno A la altura Del sol Y a Y a la radio Que describe De manera que Permite la entrada Solar Y la inferior A la de A la de verano Para que Choque Bueno El estudio No sé si los paneles Están expuestos En algún sitio Pero está más detallado Ahí Perdón Ah vale Lo siento Es que Ayer no pude venir Esta es la La cubierta La cubierta Está desarrollada Bueno Partido de un modelo De tensegridad Evidentemente No es tensegridad No No puedo resolverlo Hay solamente Una cubierta Hecha en tensegridad Son 80 metros cuadrados Y Cumple normativas Pero no Me parece que No está en uso Entonces Partido de ese modelo Lo que yo quería Era que fuera Lo más ligera posible Para que siguiera Entendiendose la cantera Como protagonista Y que el aire pasara Y que Bueno No sintieras Claustrofobia Ahí dentro Calcule la zona Del voladizo Son 20 metros Por 15 metros Entonces Las formas estas Que tiene Que está ondulada Se deriva Por Bueno Lo que hice fue Plantear Los puntos de apoyo Las cargas que iba a tener Y crear un modelo Un modelo virtual En el que Esa forma Viene dada Por las catenarias Las cargas De las fuerzas Entonces Por eso El voladizo Cae de esa manera Y las zonas intermedias Lo que yo quería conseguir Era La máxima ligereza Eso es Tensión superior Compresión entre medias Y tensión inferior Al final Tuve que Que poner apoyos Para llevarlos al suelo Y Pero bueno Al fin Lo que queda es Una malla En la que En la que Los cordones de arriba Son de De 3 centímetros Los de abajo también Y los de en medio Son de De 15 Y no se tocan Es decir Estos Estos cordones Tienen Tienen Van haciendo Describiendo V's En X Y V's en Y Y cuando uno sube El otro baja De manera que Los ejes en X No se tocan Con los de Y Salvo por Los tensores Superiores e inferiores Otro Otro problema Al generar esta cubierta Es el El detalle constructivo Que tienes Evidentemente La cubierta Se mueve En tres direcciones X y Z Todos los ejes Están torcidos Entonces Necesitas un detalle constructivo Que se adapte A esos movimientos Son 8 grados En los puntos De más Curvatura Entonces Había que resolver El detalle Para que no entrase agua Al final El parasol Queda en la parte superior La parte inferior Tiene un pequeño aislamiento De policarronato Translúcido Con el canalón Entonces Aquí se permite Un movimiento De esos 8 grados Dados con silicona Y requerirá Mucho mantenimiento Detalles constructivos De Bueno No voy a Extenderme más Eso es el túnel Lo que sería Lo que sería Lo que sería El pasadizo Que va de cota cero A cota cero Sería Una estructura Aparte Porque esta estructura Es muy ligera No lo soportaría Entonces Tiene su propia estructura Independiente al resto Y permite Ese tránsito De este a oeste Para no tener que recorrer Todo el perímetro De las canteras Y poder ver Que es lo que sucede dentro Y una serie de fotos De la maqueta Con esto a cabo Esos son los pasadizos El acceso principal Sería por la derecha ¿Y cómo quedaría? Son dos metros de canto Bueno 1,7 metros de canto Y está levantada Dos metros Sobre el nivel De cota cero De manera que es Un plano horizontal Sobre Sobre las canteras La longitud máxima Hay puntos Donde son 80 metros De largo Entonces Las canteras Son escarpadas Y la cantera Es alargada O sea Y la cubierta Es larga De manera que Las canteras Son escarpadas Y la cubierta Es como infinita Entonces Es un poco El contraste Que existe Entre esas canteras Y la cubierta Abstracta Que se pone encima Es todo